Vamos a ver cómo conseguir personajes y armas en Pancakes Protector y te voy a dar un truquito para que consigas uno muy bueno Lo primero, para conseguir personajes dentro de Pancakes Protector tenemos que irnos aquí a la Main City y le damos click aquí a la sección de Recruit y aquí nosotros podemos reclutar a personajes de forma gratuita y de forma paga también por ejemplo, ahorita me acaban de dar 1 o 3 estrellas si devuelvo al click me pueden dar otro adicional, vamos a ver si me sale uno bueno y uno de 5 estrellas, que locura Después de la prueba gratuita nosotros tenemos que pagar 300 de oro para poder reclutar otro personaje, cada día nos van a dar unas pruebas gratuitas para poder reclutar estos 300 de oro o este oro lo vamos a obtener pasando los diferentes mundos dentro de este juego o también lo podemos obtener pagándolo con Cake Si queremos algún personaje NFT nos vamos a la sección de Season y podemos obtenerlo directamente con Cake 2D Cake nos da un personaje aleatorio aquí nosotros podemos ver qué tanto porcentaje tenemos de que nos salga capaz uno dorado, uno azul o podemos entrar al Trading Center que sería el Marketplace de este juego en donde hay personajes de hasta 10 mil dólares, es una locura Dentro del juego también nosotros podemos comprar y sacar equipamientos para sacar estos equipamientos de forma gratuita tenemos que irnos a la sección de battles aquí a expediciones y pasar esta expedición cada una de estas expediciones nos va a dar recompensas más adelante nos están dando armas y cosas para nosotros colocarlos a nuestros personajes hay muchísima información de este juego poco a poco iré montando videos cortos para que se les sea mucho más fácil consumir toda esta información o si no se pueden ir a mi YouTube y ahí voy a montar un video largo explicando todo cómo funciona Pancake Protectors me gustaría saber qué piensas déjalo por acá abajo dale un like si te gustó y sígueme para más ¡Gracias! ¡Gracias!